Hola, soy Victoria. Tengo 22 años. Soy de Málaga. Hice, aún sigo siendo estudiante también, pero hice un techo de deporte, un módulo de deporte de medio ambiente. Me gradué, y ahora pues estoy trabajando en una heladería. Mis aficiones son, mis aficiones, pues me gustan todo tipo de deporte. He montado en el techo de deporte, me monté en caballo, hice senderismo, bicicleta. También en las prácticas hice escalada, vía ferrata, senderismo y bicicleta también. Los tipos de deporte también que hice fue gimnasia rítmica y gimnasia artística. Y pues ahora estoy haciendo jiu-jitsu, que es defensa personal. Toco también la guitarra. y pues ahora es el momento de superar mi vergüenza y mi timidez al escenario. La música desde pequeña, desde 12 años, la música lo llevo desde dentro, desde mí. Y me subí dos veces en el escenario. Uno, cuando estuve en el Instituto del Mayorajo, antes de hacer el techo de deporte, pues había, en clase música había un coro. Y el que quería apuntarse se apuntaba. Pues yo me apunté pues para superar la timidez y la vergüenza. Y eso. Y luego el otro fue tocando la guitarra junto con mi profesor, que me está, que me está ayudando a mejorar y todo eso. Me enseña a tocar la guitarra, que se llama Nico. Y pues gracias, pues estoy mejorando cada día, cada día estoy mejorando. En el Spotify, pues escucho un montón de música. Escucho inglés, flamenco, reggaetón y canciones de Malú, de Itana, de todas. Y pues mi artista favorita es Malú y pues, si este año, pues ella está en la voz y puedo yo participar, pues espero que ella se gire y todo eso. Y desde los seis años, sí, desde los seis años también canté, pero no delante a un montón de personas por vergüenza y timidez y todo eso. Y pues eso. Y pues espero que veáis este. Pues espero que os guste esto. Ah, los cuatro, pues desde siempre los que han estado fue Malú, Rosario, David Bilbal, Alejandro Sanz, Pablo y Luis Fonsi. Y pues espero que os gusten estos dos vídeos. Y pues espero que yo pueda participar y en la voz y todo eso. Y ya sabes. Y pues muchos abrazos, muchos besos. Y chao.